Los saludo listo con la información del pronóstico del tiempo en la tarde de sábado. Las condiciones en cuanto a precipitaciones a nivel nacional van a continuar a lo largo de la Sierra Madro Occidental, en el occidente y sureste del país. El resto de los puntos, algunas precipitaciones meramente aisladas, nada relevante. Ciudad de México alcanzando 28 grados el día de hoy, completamente despejado. Mañana domingo continúa la situación calurosa, incómoda, hasta 29 grados. Para Monterrey la máxima de 34, con las condiciones parcialmente soleadas, el ambiente bochornoso. Y ojo, no descarte algún chubasco aislado durante esta noche en al menos un 30%, que va a incrementar, continúa en un 20% para el día de mañana domingo, con una máxima de 35 grados. Guadalajara máximas de 32, más de lo mismo, algo de sol, chubasco ocasional en un 40%, que persiste también en los próximos días con valores similares. El occidente del país, 37 grados para Patzingán, Morelia y Oaxaca con máximas de 29. Estos tres puntos sin precipitaciones, el resto del occidente se mantiene con sus temperaturas habituales, arriba de los 30, 31 grados, hasta 34 para Ixtapa. Pero con chubascos a lo largo de este sábado, incluso para mañana domingo. Puebla máxima de 28, parcialmente soleado, la probabilidad de lluvia en un 20%. Para Toluca máximas de 24, soleado, despejado el ambiente, León caluroso con 31 grados y el noreste del país con sus temperaturas calurosas, 37 grados como máxima. Pero todos estos puntos también con precipitaciones a lo largo del día son meramente aislados, en zonas montañosas no es nada de larga duración, pero hay que tenerlo en cuenta. Salves Potosí con 27 grados y Tampico con máximas de 34, pero sin precipitaciones. Para Pachuca la máxima de 24 el día de hoy y continúan esos valores en los próximos días, 9 como mínima, máxima de 24. Saltillo máxima de 30, soleado también los mismos valores en los próximos días. Y para la laguna máximas de 37 y el calor muy presente, incluso hasta caliente el ambiente. Un placer haberlos acompañado con la información del pronóstico de...